¿Cómo están? Sean bienvenidos a este programa especial. Hoy tenemos la compañía de una fundación que nos hizo favor de acompañarnos en esto que es octubre, el mes de la sensibilización del cáncer de mama. Y vamos a hablar de muchas cosas que rodean este padecimiento, de muchos mitos, de muchas realidades. Pero bueno, presentando primero a nuestra invitada del día de hoy. Por favor, ella es la presidenta del Grupo Reto. Por favor. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, yo represento a la fundación Grupo Reto. Somos mujeres sobrevivientes de cáncer de mama. Somos una asociación civil y llevamos 32 años de labor ininterrumpida en la Ciudad de México y en 26 entidades en la República Mexicana. O sea que Fundación Grupo Reto no es, digámoslo así, nueva. Ya son 32 años de carrera ayudando, apoyando, sobre todo en el ámbito psicológico, ¿no? Sí, es muy importante la recuperación de las mujeres más tectomizadas. Por eso uno de nuestros programas está enfocado a esa labor. El que asistan a nuestras casas en la Ciudad de México o al Instituto de Cancerología, donde también las impartimos, o al Hospital General. Y son sesiones de apoyo emocional. ¿Por qué? Porque es una situación que impacta mucho a la mujer cuando tiene que ser sometida a una mastectomía, ya sea unilateral o bilateral. Afecta su imagen, afecta sus emociones, sus sentimientos. Y todo esto va también a rebotar, por decirlo así, en su entorno, en su familia, en su trabajo, en su función social. Y nuestra intención, además de acompañarlas en estos momentos de necesidad, no solamente es decirles aquí estoy, sino darles herramientas para que ellas puedan recuperar la seguridad de su persona, puedan recuperarse emocionalmente. Ok, pues es muy importante esta información porque este mes gira mucho en cuanto a la difusión de lo que nosotros podemos ayudar, ¿verdad? Y bueno, siempre se habla de la prevención. Ahorita vamos a hablar un poco de prevención. Pero ¿qué pasa, como lo decía bien usted, después, no? No termina la historia. Siempre se está luchando contra esto. Sí, efectivamente. Nosotros, por ser mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, conocemos muy bien, tenemos muy claro el panorama que se presenta. Y sabemos, porque todas lo pasamos por ahí, que la mujer necesita varias cosas. Ser informada, recibir atención, por lo menos después de los 40 años, una mastografía anualmente. Y también una revisión a nivel clínico. Ok. Es muy importante que al tener alguna duda sobre si mi mamá ha crecido un poquito más o alguna parte de ella ha tomado otro tono que llamamos piel de naranja, consulte a un médico especialista, es decir, a un oncólogo. Es el médico adecuado, el capacitado para podernos informar qué es lo que está pasando, si hay alguna dificultad o no la hay. Él también es la persona indicada para que nos diga qué clase de estudios vamos a requerir. Ok. Entonces, el consejo principal sería hay que acudir con un especialista para saber si esto que siento o que noto es normal, ¿no? Exactamente. Vamos a hablar un poco. Grupo Reto nos hizo favor de traer unos folletos. Vamos a empezar con este que es Rosita, que es para la mujer, ¿no? Así es. Y habla de un método de prevención. Decían, por ahí, no es que se pueda prevenir la enfermedad, es decir, no podemos evitar que nos suceda, ¿no? Pero podemos detectarla a tiempo. Y detectada a tiempo es curable. Entonces, ¿cómo podemos detectar? ¿Qué debemos de buscar? Así como tú acabas de decir, Alma, en este folletito les indicamos a toda la población femenina cuál es la mejor forma de hacerse su revisión mensual. ¿Cuándo? Al quinto o sexto día de haber terminado su regla. ¿Por qué? Porque es el momento en que hormonalmente nuestras mamás están descongestionadas. Han perdido esa rigidez que durante todo el mes van adquiriendo. Y podemos palpar ya sea de pie o acostadas, siguiendo esta información, cualquier bolita que se pudiera presentar. A veces no es solo una bolita. A veces podría ser como un cuadrito que puede sentirse como lleno de agua o puede ser el tono del cambio de la piel. Ok. O puede ser también falta de simetría entre las dos mamás que una ha perdido la simetría contra la otra. Y también puede suceder que aparezcan manchitas. Hay que vigilar bien y oprimir con mucho cuidado el pezón para tener la certeza de que si sale algún líquido, ver de qué color es. Si es blanquisco o si es rojizo o si es una combinación de ambos. Ok. Cosa que no es normal. Y algo que a veces se nos pasa, que es también la revisión de la axila. Muy importante revisar la axila y tener la certeza de que no hay ninguna alteración. Con esto que les acabo de comentar, no quiere decir que si encontramos algo, ese algo puede ser maligno. Ok. Hay muchas posibilidades de que no lo sea. Por eso debemos pedir ayuda al médico oncólogo. El punto es no entrar en pánico inmediatamente. No alarmarme más de lo debido. No ser indiferente. Saber que, concientizarse. Tengo algo. Bueno, este algo debe ser por alguna razón. Y detectar de dónde viene y por qué viene. Ok. Entonces, en la detección, lo segundo sería acudir al médico con todos estos datos que ya tenemos, porque ya nos autoexploramos, porque ya supimos qué es lo que está mal. Y ya identificándolo podemos acudir al médico para expresarle todas estas cuestiones. Pero son muy importantes. Ahorita que lo mencionaba, los detalles, los colores, las formas, las texturas, las diferencias que vemos. Es importante como no ser, como decía, indiferentes. No ser indiferentes a nuestro propio cuerpo, a lo que nos está tratando de decir. ¿Desde qué edad es recomendable empezar a realizarse esta autoexploración? Muy bien. Hay dos criterios. Unos médicos opinan que debe ser a partir de los 15 años, que ya normalmente la población femenina, pues ya está con una menstruación. Y también otras personas, bueno, otro sector de la medicina sugiere que sea a partir de los 25 años. Entonces, en este espacio de los 12 a los 25, si no tenemos ninguna alteración, si no tenemos ningún motivo de alarma, podemos estar tranquilas, por supuesto. Pero si encontramos algo, por muy pequeñito que sea, por muy insignificante que parezca, sí debemos acudir a informarnos qué está pasando. Es decir, que no debemos hacer caso omiso a estas señales. Y si vemos esto diferente, esto que cambia, esto que no es normal, entonces acudir inmediatamente al médico. No dejarlo así como, no, se me va a quitar después. Sí, o me pongo una cremita, o me tomo un tecito para que se desinflame, o unos fomentitos de hielo. No, 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 nosotros no debemos tener ese criterio. Debemos ir a lo seguro, al médico. Y tampoco decir, bueno, ahora que tenga tiempo, no, darle su importancia. Porque generalmente, sobre todo cuando ya somos mamás, atendemos a todos los de la casa y todo lo que concierne a la casa. Y las mamás decimos, bueno, ahora que termine de esta labor de la casa, voy a sacar mi cita y me voy a ir a atender. No, esa autoestima debe elevarse. Necesitamos saber que para que funcione bien nuestra casa, nosotros como mujeres somos un pilar muy importante. Ya sea que trabajemos en un lugar fuera de la casa y además el trabajo de la casa. Entonces, si nosotros como eje de esa familia no estamos en buena salud, pues todo repercute, se siente con los hijos, con el funcionamiento del hogar, con el ánimo de la familia. Si nosotros no estamos sanas, nuestro ánimo, nuestro entusiasmo decae. Estamos preocupadas, pero no ocupadas de resolver lo que nosotros podamos estar viviendo. Entonces, hay que pensar que si no lo hacemos ahora, desafortunadamente después va a ser tarde. Entonces, hay que, es mejor en este caso la prevención. Bueno, desde luego que es mejor la detección, exacto, temprana, ¿verdad? Porque cuando ya se ha llegado, se ha dejado, se ha olvidado, por los motivos que sean, porque no hubo información adecuada, porque yo no lo tomé en serio. Esos tratamientos ya son caros para la familia y para el sector salud. Son largos y son costosos. Son costosos, son prolongados y son dolorosos. Nos han dicho los médicos, toda detección temprana es curable. ¿Por qué? Porque se puede manejar, se puede resolver. Hay casos especiales, casos que la enfermedad, el cáncer, es muy agresivo. Pero aún así, la paciente tiene altos índices de curación, de sobreponerse a esto, cuando va a un médico en el momento temprano, siempre. Y además no solamente de las mamas, de cualquier, con el dentista nos pasa lo mismo. Si vamos a tiempo o esperamos a que esto se complique, pues no es el resultado igual. Así es, siempre es mejor tratarnos, ¿no? Siempre es mejor cuidarnos antes de que el asunto se complique. Y bueno, recuerden que este mes es de la sensibilización sobre este padecimiento, el cáncer de mamá. Entonces, también Grupo Reto tiene algunos eventos, algunas situaciones que pueden ayudar a la mujer. Cuéntenos un poco de esto, ¿qué es lo que se está realizando en Grupo Reto durante este mes? Sí, tenemos la fortuna de ser invitados a varios espacios, sobre todo con las jóvenes en escuelas, secundarias, preparatorias, universidades. Y con más empeño, con más entusiasmo vamos, porque las jóvenes, ellas están llenas de vida, están llenas de ilusiones, tienen todo un proyecto por delante. Y no tienen tiempo de pensar en que a alguna podría presentarse un problema como el que hemos estado hablando, cáncer de mamá. Y siempre dicen, no, a mí no, le puede pasar a fulana, a sultana, pero a mí no. Por eso se llama este folleto que acabo de mostrarles, se llama también nosotras. Sí, también las jóvenes están sujetas a que deben tener una revisión mensual por ellas mismas. Este folleto les va a indicar cómo practicarse la autoexploración. Y también, pues, acercarse a su entorno familiar y pueden decirle, mamá, ¿ya te fuiste a hacer tu revisión anual? A sus hermanas mayores, que tal vez ya sean madres de familia, lo mismo. A personas que ellas pueden tener simpatía, cariño, la tía, la madrina, la mamá de mi compañera de escuela. No se olvide de que tiene que ir al médico a hacerse su mamografía. Entonces, todo eso es muy importante y vamos a donde nos requieren. Nuestros servicios son totalmente gratuitos. No cobramos ni por la folletería que llevamos, ni por estar ahí dándonos la oportunidad de hablar de lo que nosotros hemos vivido. No, nosotros somos una asociación civil que sobrevive a base de donativos, de donadores que tienen confianza en nuestra labor porque somos transparentes. Todo lo que ellos pueden dar a nuestra asociación es comprobable a dónde ha ido y por qué ha ido. No queda duda de nada, tenemos toda la documentación necesaria para que ellos queden satisfechos, que su donativo, aparte de que ellos pueden decirnos hacia dónde quieren que vaya, cuando no lo hacen, entonces nosotros les mostramos cómo se repartió su donativo. En este momento tenemos un programa muy importante que se está donando catéteres de puerto a enfermas con muy escasos recursos y que están en tratamiento de cáncer de mama. Estos catéteres tienen un costo en el mercado de $7,200 pesos. Y trabajamos en alianza con la clínica de mama del Instituto de Cancerología. Ellos eligen qué persona reúne los requisitos, qué persona tiene el perfil, se llenan determinados documentos y se les entrega su catéter para que a las señoras les sea colocado en el quirófano. Ellas no van con un médico por fuera, no. Es todo colocado dentro del mismo instituto. Muy bien. Entonces, pues ahí está la información también. Para las personas que se quieran comunicar con ustedes, ¿qué medios tienen ustedes para estas campañas, para esta folletería, para la información? ¿Cómo se pueden contactar con Grupo Reto? Bueno, muchas gracias. Sí, en Benjamín Franklin 64, en la colonia Escandón, están las oficinas. Y también tenemos teléfonos. No sé si puedan aparecer, ¿verdad? Tenemos el 5277-7874 y también el 5272-7006, perdón, 08. Y también tenemos el correo contacto arroba grupo reto punto org y la página triple W grupo reto punto org. Muy bien, pues ahí están los datos. Alma, permíteme decirle a la audiencia que tenemos un centro de diagnóstico ahí en Benjamín Franklin, en el que se, por medio de una cita, les damos servicio de mastografía y ultrasonido. Papanicolao, colposcopía. Y por la tarde, cada día, de lunes a viernes, tenemos medicina oncológica. Un médico especializado, profesional, que reúne los requisitos necesarios, imparte su consulta oncológica. Y los precios son, de verdad, solo recuperables. En este mes estamos haciendo la promoción de que 30% en cualquier tipo de servicio. Ah, muy bien, perfecto. Pues ahí está la información para que anoten, para que se contacten con ustedes. Este mes de octubre, en este marco de la sensibilización del cáncer de mama, Grupo Reto está ofreciendo esto, el 30% de descuento en los servicios. Sí, no solo de mastografía y ultrasonido, sino también de papanicolao y colposcopía. Ah, muy bien. Y decía también la tanatóloga, hay ahí un médico especializado, porque bueno, tenemos los estudios, pero no se vale leernos nosotras, ¿no? Y ahí adivinar como qué dicen. Hay que ir con un especialista y en Grupo Reto también tienen el especialista para que ellos les brinden este apoyo emocional y este apoyo del lado profesional. Y pues ya también allá en el chat nos están comunicando que hay algunos comentarios. Entonces vamos a escuchar a Alejandro para que nos diga qué es lo que se está diciendo allá en las escuelas secundarias técnicas. Así es, Alma. Bueno, aquí nuestro compañero Tony de la Escuela Secundaria Técnica Número 38 nos manda un mensaje diciéndonos, como mujer siempre está latente el cáncer de mama y no nos es fácil hacernos estos estudios de prevención. Y bueno, por lo pronto es el único comentario que tenemos sobre la técnica 38. Muy bien, pues ahí la técnica 38 nos dice, a veces es complicado, ¿no? Ya nos decía Tony, a veces es difícil ir o tener el tiempo, pero sí debemos de hacernos el tiempo, porque ya decíamos es algo, pues es nuestra vida, ¿no? Entonces ya no hay excusas. A veces sí estos tratamientos o estos estudios son caros, pero ya vimos que el grupo reto tiene, hay muchas opciones. Entonces eso no debe ser una excusa ya. Y también, sobre todo, insistimos mucho en nuestra sociedad de jóvenes, que ellos lo tomen como cuando van a un examen. Tengo que presentar el examen el día de hoy porque fue asignado a tal hora y tengo que ir porque si no, me lo dan por no presentado y me pongo en conflicto, ¿no? Y no hay segunda vuelta. Entonces debe ser muy necesario que nos queramos, que nos tomemos en cuenta en serio, que nos preocupemos por cumplir con estas necesidades de salud. Es necesario. Todo a tiempo, perdón. Todo a tiempo es curable y controlable. Y bueno, también hablando, qué buena idea esto de pensar, ¿no? Es como un examen y lo tengo que presentar en el día y en la hora. Y sí, como dice ahí, ya no hay segunda oportunidad, entonces hay que tomarlo muy en serio. Pero también nos decían en el chat, es que siendo mujer siempre está latente. Bueno, pues siendo varón también. Es un mito que el cáncer de mamá sea únicamente una preocupación de mujeres. Y Grupo Reto tiene esta idea de que no es únicamente para mujeres. Y también tenemos este folletito que es la información acerca de los hombres. Lo mismo dice, ante cualquier duda, acude con un médico oncólogo para una revisión profesional. No digas no tengo tiempo o no es para mí. Y bueno, hay algunas instituciones a donde pueden acudir. Y para que vean ahí también los varones, pues se deben de hacer esta revisión mensual del pecho. Ahí ya no sería de la mamá, sería del pecho. Exacto. Para ver esta aparición de bolitas o de alguna normalidad. Para que no se queden con esa idea de que como es el moño rosita y como todos lo ven en rosita, es una cuestión femenina, no. Es una preocupación también de los hombres. Y como estadística, permíteme Alma que te comente que en este momento, en una institución muy seria del sector salud, se está atendiendo a ocho varones con cáncer de mamá, cáncer de pecho. ¿Por qué? Pues porque sí surgen. Y a ellos les cuesta mucho trabajo ir a una revisión médica, sobre todo si ya su pecho está inflamado. Ellos se sienten pues avergonzados de asistir y decir que algo está sucediendo. A veces también hay secreción por el pezón y lo dejan, no lo comparten. La esposa muchas veces no se da cuenta o la novia y los invitamos a que ellos hagan también a un lado esos tabúes de que yo no. Ellos son seres humanos igual que nosotras y pueden desarrollar algún problema en su organismo, en su cuerpo. Entonces ya saben, no se vale decir esto no me va a pasar, yo soy muy joven o yo soy hombre o ya no me pasó porque ya soy grande. Siempre hay que tener revisiones continuas. Ya nos decía la doctora, hay que revisarnos cada mes y a partir de qué edad nos realizamos la mastografía. La mastografía está sin, tu revisión es anual, después de los 25 años anualmente, pero muy alerta de que si la necesito antes o tengo un síntoma que me cause un poco de inquietud, de preocupación, pues ir al médico y ya él me dirá si en ese momento por mi edad requiero una mastografía o requiero un ultrasonido. De acuerdo a la edad, para personas mayores de 40 años generalmente es la mastografía y para las menores de esa edad es ultrasonido. Claro, claro que una es complementaria de la otra, pero sí la preferencia para las mujeres jóvenes es el ultrasonido. Muy bien, pues ahí está la información y ya les dijimos hay que ir a las instituciones especializadas para que nos den también toda la información, todas las dudas específicas que tengamos. Y hablando de dudas, allá en el chat tienen otro comentario. Vamos a escucharlos, por favor. Así es, Alma. La Técnica 39 también nos manda un mensaje mencionando muchas felicidades por el trabajo que están haciendo para la prevención del cáncer de la mujer en esta campaña que se está haciendo durante este mes. Muchas felicidades y les mandan un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero vamos con todo gusto porque queremos que cada día haya mujeres más atendidas de una manera temprana y para que este problema de salud ojalá y llegue a disminuir. Pues ya lo saben, también se abre la oportunidad para cada una de nuestras escuelas de que puedan informarse con Grupo Reto para que también vayan hasta allá, hasta su escuela a dar esta información, a llevar esta folletería para que las chicas y los chicos, ya lo dijimos, estén enterados de qué es lo que deben de hacer, de qué se puede hacer para un diagnóstico temprano. Así es. Pues le agradecemos mucho, doctora, que nos haya acompañado el día de hoy para hablar de esto. Ya lo decía, no nada más hay que hablarlo en el mes de octubre, hay que estarnos cuidando durante toda nuestra vida. Muchas gracias, Alma, a ti y a todas las personas que han intervenido en esta preparación. Bueno, pues como siempre, enviamos un agradecimiento a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado, por las facilidades que nos da para la realización de este y todos nuestros programas en radio y en televisión. Y bueno, agradecemos a Grupo Reto el habernos acompañado hoy, a su directora, que nos estuvo acompañando este día para darnos toda la información. Y ya saben que si quieren contactar específicamente con Grupo Reto, ya vimos ahí los datos, si no alcanzaron a anotarlos, ahí está el chat para que les pasemos también toda la información. Bueno, pues recuerden que ahorita tenemos tics en mi escuela, así que no se muevan porque vamos a tener un programa muy, muy especial. Yo soy Alma Rangel y esto fue un programa especial en el marco de octubre, como mes de la sensibilización del cáncer de mama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!